Hola, Bastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir la puerta y vamos a hacer pasar a tus compañeros, ¿te parece bien? Muchachos, ingresar al estudio. Yo no les quiero meter susto, pero yo les quiero decir algo. Cuando uno se va tan contento, se va con la sensación de que dio todo. Ustedes se dieron cuenta que ustedes se pusieron la vara muy alta, ¿no? Sí. ¿Y trabajaron para superarse? Sí. O sea, hoy día nos vamos a volver a sorprender. Sí. Entonces les hago la pregunta de inmediato. ¿Ustedes están listos? Sí. Entonces, Cuadanza, llegó su momento. Soy la que manda, soy la que sabe. Anciena leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana. ¿Me conoces, no? Me llevas en ti. Vivo entre dos mundos cuando siembro, siembro profundo. I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba, recojo los huesos. Loba, deja la maga, a ver, deja la magia cera. Despierta, despierta, libera tu rabia. Recuerda la esencia, a ver, recuerda por qué. Sí, 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 lo suena la voz del silencio. Ya no más. I pick up the bones, I pick up the bones. Recojo los huesos, loba, recojo los huesos. Recojo los huesos, loba. Crece la rabia, crece la rabia. Transformo la furia, me rabia, me fuerza, me rabia, me fuerza. Puedo curar, curandera, me dicen, recojo tus huesos. Curandera, me dicen, le cato a tu cuerpo, recojo tus huesos. Le cato a tu cuerpo, recuperas piel. Le cato a tu cuerpo, recuperas piel. Vuelve el sofro, vuelve el sofro. Vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida. Vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida. Vuelves a la vida, vuelves a la vida. Quiero expresarles mi más profunda admiración. El mensaje, la maestría, la fuerza, la actitud, la elegancia. Es realmente un honor que este programa tenga un grupo como ustedes. No tengo más que decir, vayan a descansar. Gracias, muchas gracias.